Siéntese hermano un momentito por favor Que belleza Yo estoy contentísimo porque me ha tocado dirigir un ministerio que gracias a Dios Son todos muy buenas voces Imagínense Nicolás, Donaira Este es un grupo completo de ex cantante de música popular Y que el señor a su debido tiempo fue llamando y eligiendo a cada uno de ellos Para hoy solamente cantarle a él Háganle el aplauso al señor que lo merece Gracias señor Esta canción que se va a cantar ahora puede ser la identidad de un pasaje de tu vida Por lo tanto con esta canción yo lloré grandemente una noche en un círculo de oración Cuando empezaba la renovación Me identifico plenamente con ella Cien ovejas para todos ustedes Los fariseos y maestros Y cuando la encuentra viene presuroso y reúne a todos sus familiares y vecinos Y les dice Alégrense conmigo porque he encontrado la oveja perdida Eran cien ovejas que había en el rebaño 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 Y a la mañana le faltaba una Eran cien ovejas que había en el rebaño 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 Era de noche y llovía Rugiente lluvia sin cesar caía Y el viento airado en sordo cataclismo Con negras nubes el profundo abismo Sin luz de estrellas con furor cubría A intervalos perdida en los greñales Una abeja infeliz podía verse Incapaz de salvarse o de moverse Pues sus pies desgarraban los alcales Y al fulgón de un relámpago brillante Cuya luz en su ropa reflejaba Un pastor sollozando se miraba Su ovejita buscando delirante Y al hallarle en el borde de un abismo La colmó de un cariño nunca visto Era el dulce pastor mi amado Cristo Y la oveja perdida era yo mismo Esta misma historia Vuelve a repetirse Hay muchas novenas Que aún errantes van Pagan por el mundo Sin Dios y sin consuelo Sin Dios y sin consuelo Sin Dios y sin consuelo Y sin su perdón Y sin su perdón Las noventa y nueve Las noventa y nueve A buscarla fue La encontró gimiendo Temblando de frío Un Dios Un Dios y sin desayuno Un Dios y sus heridas Un Dios y sus heridas Un Dios y sus heridas Y al revivir volvió